Música Rector de la UPC tomó medidas ante enfrentamiento de jóvenes Ofrecen 20 millones de pesos por información sobre el robo en Río de Oro Vendaval causó estragos en el corregimiento de las raíces Varias viviendas quedaron destechadas Ejército Nacional y Tomatsu sembraron 150 árboles en Valle del Par Gobierno Nacional interviene a área protegida de la Sierra Nevada tras acuerdos con indígenas Un hombre fue asesinado en Chiriguaná, Cesar Capturan a hombre que había hurtado una motocicleta y un celular En Machurio, rememora el asesinato de su esposo 26 años después En Clínica de la Ciudad, se recupera hombre que fue baleado en el barrio 12 de Octubre Hayan hombres sin vida en zona rural de Caracolicito Arturo Reyes fue despedido de Junior de Barranquilla Alisson González, un presidente joven y con visión al frente del equipo azul Estamos en todas las plataformas digitales Somos RTA Noticias Hola, qué tal, buenas noches, bienvenidos todos a una nueva emisión de RTA Noticias Estamos listos, preparados para entregarles el complemento informativo correspondiente a hoy Martes 14 del mes de marzo Y mucha atención, hace pocos minutos en la carrera 27 en el sur de la ciudad de Valledupar Exactamente en inmediaciones al barrio Chiriquí, Villa Haidit Se ha ocurrido un enfrentamiento entre varios jóvenes Esto se ha vuelto costumbre Jóvenes se enfrentaron a piedras durante unos minutos en la carrera 27 A la altura del barrio Villa Haidit Lo nombrábamos Chiriquí También está por venir las torres de Lorenzo Morales Allí por esta vía en el sur de la capital del departamento del Cesar Los hechos se registraron a tarde de este martes 15 o mejor 14 de marzo Después del fuerte aguacero que cayó en esta capital Este tipo de actos violentos se han vuelto costumbre En este sector de Valledupar en medio de aguaceros O después que estos terminen poniendo así en riesgo sus vidas Y las de los ciudadanos que por allí transitan Es lamentable este tipo de hechos que se registren Y una patrulla no es suficiente para controlar a más de 20 jóvenes Que participan siempre en estos ataques En estos enfrentamientos que se registran Además también a veces en la calle 44 En otras informaciones, en el día de ayer Y justamente hablando de enfrentamientos Se ha pronunciado el rector de la Universidad Popular del Cesar Robert Romero Ante los enfrentamientos que ocurrieron en este claustro universitario La noche del lunes 13 de marzo Varios jóvenes se enfrentaron con objetos contundentes En la Universidad Popular del Cesar C. de Sabanas en Valledupar La disputa se habría originado al parecer por problemas Entre algunos estudiantes y personas externas al claustro educativo En los videos que se filtraron en redes sociales Se observaban a jóvenes encapuchados dentro de la universidad Mientras que en la parte externa había otro grupo respondiendo con piedras Generándose una agresión mutua entre los dos bandos Ante esto, el rector de la UPC Robert Romero Ramírez Rechazó los hechos violentos y anunció que tomó las medidas Que permitan esclarecer estos actos Y adelantar las acciones para sancionar a los responsables Actos violentos que terminaron generando daños A bienes de la universidad A vidrios, cristales y especialmente a las talanqueras A los controles de ingresos que estamos poniendo Desde hace algún tiempo También la afectación en su integridad Hasta ahora tenemos registrados dos estudiantes Con lesiones de alguna consideración Estamos averiguando si hubo más lesionados Es posible que sí por la población que ingresa a la universidad Entre las medidas adoptadas están continuar con la implementación de los controles de ingreso Fortalecer acciones contundentes para la prevención del consumo de estupefacientes En el interior de la institución Y solicitar a las autoridades adelantar las investigaciones Para dar con los responsables de estos hechos delictivos Exigirle a las autoridades competentes Que ejerzan acciones contundentes para controlar el microtráfico Casi siempre que hay consumo Viene el microtráfico Y es posible que se esté presentando al interior de la universidad Vamos a solicitarlo Lo hemos dispuesto así A la alcaldía A la Secretaría de Gobierno Finalmente el rector manifestó que se adelantan acciones disciplinarias internas Que permitan verificar si hubo presencia de estudiantes en los actos vandálicos De esta manera desplegar las medidas disciplinarias necesarias En una clínica de la ciudad de Valledupar Se recupera un hombre que fue baleado en el barrio 12 de octubre de esta capital En la noche de este lunes 13 de marzo Se registró un hecho sicarial Que dejó herido un hombre identificado como Yosimar Pacheco Paez En inmediaciones de la plaza del barrio 12 de octubre de Valledupar De acuerdo a la información por parte de las autoridades La víctima fue abordada por un sujeto que circulaba en una motocicleta Quien disparó con arma de fuego en contra del hombre Y que se movilizaba en bicicleta en el sector antes mencionado La víctima de 31 años de edad Quien presentó una herida en la cabeza Fue trasladado a la clínica Médicos En la capital del Cesar Para recibir atención por la gravedad de la herida que recibió La madre de Yosimar Pacheco Señaló que su hijo salió como de costumbre al parque Donde fue lesionado El hombre quien fue auxiliado por la comunidad Se recupera de la herida en el centro asistencial Tras este hecho que está siendo investigado por las autoridades Intervendrán áreas protegidas en la Sierra Nevada de Santa Marta Esto incluirá terrenos del departamento del Magdalena y también del Cesar El área de protección del Parque Nacional Natural de la Sierra Nevada de Santa Marta Y la Reserva de la Biósfera Será ampliada con 172 mil hectáreas La noticia fue confirmada por la ministra de Ambiente Susana Muhammad La mañana de este martes 14 de marzo en Valledupar La ampliación de esta área protegida surge de la necesidad evidenciada por los pueblos Arhuaco, Cowi, Huigua y Cancuamo de proteger su territorio ancestral Con el propósito de salvaguardar el agua, la pervivencia de los pueblos Y sobre todo proteger tanto de la minería, de grandes obras de infraestructura De gran escala de agricultura Esta reserva nacional, no solo ambiental sino cultural La ampliación del Parque Nacional Natural de la Sierra Nevada de Santa Marta Cubrirá a diferentes municipios del Cesar, La Guajira y Magdalena Cubriendo los municipios de Ciénaga, Fundación, Santa Marta, Valledupar, Dibuya, Pueblo Nuevo en tres departamentos Con esta intervención se busca la protección de la diversidad cultural, los usos y aprovechamiento Que milenariamente le han dado los pueblos indígenas de la sierra a su territorio La preservación de sus prácticas culturales, su autonomía y gobierno propio Clave para la protección de los ecosistemas que corresponden a espacios sagrados Y linajes de autoridades ancestrales necesarios para mantener el equilibrio del país En el corregimiento de Caracolí, un hombre fue hallado muerto Las autoridades investigan este hecho En horas de la mañana de este martes 14 de marzo Fue hallado el cuerpo de un hombre sobre la vía en el puente militar Ubicado cerca a las veredas Entre Ríos y San Miguel En el corregimiento de Caracolícito, jurisdicción del Copey en el Cesar La víctima fatal, que responde al nombre de Harold Andrés Stil Murillo, de 42 años de edad Habría sido asesinado con arma de fuego en dicha zona Hallado por moradores que transitaban por el sector que se percataron de la escena Dando aviso inmediato a las autoridades Quienes llevan a cabo las investigaciones pertinentes del caso El hechizo, que fue encontrado tendido sobre la vía Vestió un suéter de color rojo con una camisa sobrepuesta de tono naranja y un jean color azul Entre tanto, la inspección técnica y levantamiento del cadáver Estuvo a cargo del personal de la seccional de la investigación judicial y criminal Sijín Las autoridades en el departamento del Cesar han ofrecido una recompensa de hasta 20 millones de pesos Para quien entregue información que permita dar con el paradero de los responsables De el atraco a mano armada, del cual fue víctima el banco agrario En el municipio de Río de Oro, en el departamento del Cesar El comandante de la policía en el Cesar, coronel Luis Esberto León Rodríguez Anunció que están ofreciendo una recompensa de hasta 20 millones de pesos Con el objetivo de obtener información que permita dar con la captura de los sujetos armados Que asaltaron el banco agrario de Río de Oro, al sur del Cesar Tenemos una recompensa de hasta 20 millones de pesos Por información sobre este caso, en el que el CTI, la Sijín, Fiscalía y todos nuestros grupos operativos Están en la persecución de estos delincuentes, informó el coronel Luis León Este robo se registró en horas de la tarde, desde el lunes 13 de marzo En el que se presentó un cruce de disparos entre las autoridades y 10 sujetos armados Y perpetraron un ataque contra la estación de policía de esta zona El suceso dejó como consecuencia a varios locales destruidos por los impactos de bala Anto que además generó temor en los habitantes del sector 26 años después de la muerte de Argemiro Quirós Hoy, su esposa lo recuerda con mucho cariño Por 26 años, la comunidad de Huacochi, Huacochito, con regimientos ubicados al norte de Valledupar Respiraban aires de tranquilidad debido a la calma y la seguridad de estas pequeñas poblaciones Tranquilidad que se vio interrumpida por el último hecho de sangre Que se registró en la madrugada del domingo 12 de marzo en Huacochito Desde el año 1997, los habitantes de esta población no habían vivido un hecho violento Como la tragedia que presenciaron nuevamente la madrugada de este domingo Que dejó como resultado la muerte de Danilo Toncel, conocido como Nilo Que fue abordado por sujetos que se movilizaban en motocicleta y con pasamontañas en un establecimiento público Ante este suceso, Emma Churio Chinchía, una mujer de 82 años de edad Oriunda de Huacoche, recuerda con gran nostalgia el asesinato de su esposo Argemiro Quirós Márquez Un líder comunitario y una de las primeras víctimas en el corregimiento de Huacoche En jurisdicción de Valledupar Que murió en mano de los paramilitares el 6 de abril de 1997 Esos hechos, usted sabe que él era político Y líder del pueblo Porque así el pueblo De la hecha todavía hay personas Que me ven y se les Las lágrimas y me dicen Mema, tú como Estás viva, está aguantado tanto Como si fuera ayer, Mema como cariñosamente es conocida Recuerda a Argemiro con quien tuvo 8 hijos Fruto del amor incondicional de esta pareja Que vivió en carne propia la época del conflicto armado Que cobró la vida de personas inocentes en el país Fue un caso tan horroroso para esta comunidad Porque reunieron el pueblo Iban los paramilitares de casa en casa Y sacaban a las personas Con profunda melancolía y tribulación Esta mujer rememora el atroz crimen perpetrado en plena plaza pública Y con la presencia de la comunidad Quien es desconsolado Vislumbra la escena imborrable en la mente y los corazones de los habitantes Y después que esa plaza que usted ven que no es chiquita estaba así de la gente Echaron a andar y a buscar Llegaron como 4 camionetas llenas de paramilitares A buscar un ser que no se metía con nadie A lo contrario De las cenizas resurgió esta comunidad Quienes vivieron la crueldad y la barbarie de la violencia Y vuelven nuevamente a revivir con el crimen del joven Nilo Quien dejó a un menor de edad y a su compañera sentimental en estado de gestación Con esperanza e ilusión esperan continuar con la paz Que les ha permitido dar un paso hacia adelante Para la superación de la agresión y la arbitrariedad de estos grupos Al margen de la ley Ese pecado y ese dolor no lo quiero para nadie En este mundo Así sea la persona como sea Porque ese dolor Lo Ya yo que Que hasta hoy Gracias a Dios La información política Con nuestro director Ubaldo Anaya Flores quien tiene invitados especiales Ubaldo, bienvenido Gracias, muy amable Ya estamos aquí en nuestra sección Cosas de la política Para seguir hablando de la política local La que se mueve La que nos alimenta cada día Y nos llama poderosamente la atención Hoy tengo una invitada especial Ha sido funcionaria pública Y ha estado trabajando en el sector privado Por más de 20 años Fue secretaria de salud del municipio de Ubaldo Durante dos años Se trata de Lina de Armas Y quiero saludarla en este mes De la mujer Lina Bienvenida y muy buena noche Muchas gracias por la invitación Bueno, todo listo ¿Por qué decide usted presentarse Como aspirante a la alcaldía otra vez? Bueno, en esta oportunidad La misma comunidad Ha solicitado Que ponga mi nombre en consideración Inicialmente fue Como una voz de aliento De apoyo Y hoy se ha constituido En una aspiración sólida Madura Que pretende Ser la primera mujer En llegar a la alcaldía de Madrid ¿Por qué cree usted Que no ha habido una mujer Alcaldesa de Madrid Yo creo que somos pocas las mujeres Que nos hemos atrevido A incursionar en estos temas políticos La mujer es muy de la casa Del cuidado De lo privado De la organización Es más apática A los temas políticos A los temas de corrupción A todas las enramadas Que puedan surgir En todo este camino Y realmente Pues no hemos estado Liderando tantos procesos Creo que Hemos venido abriendo escenarios En diferentes Empresas Pero llegó el momento De que también Echamos más mujeres Que nos involucramos en este tema Bueno, pero Mello dijo que iba a poner la casa en orden Y todavía no va a funcionar ¿Usted va a ser la candidatura De que va a ser la candidatura No, no, para nada Tener una candidatura independiente De las bases populares En absoluto Nada que ver Con Ser avalada Por el alcalde actual Pero las respuestas Que hacen por ahí Los sonidos Dicen que usted Ni Ni siquiera llegaría Al palo de mano Pues Yo he visto Unas donde No me ha ido bien Otras me ha ido muy bien Por ahora Pensaría que es algo Subjetivo Hay que esperar Que esto se madure Un poco más Y realmente Contar con unos estudios Bien importantes Que ayuden A tomar decisiones A futuro Partido político Movimiento político O firmas ¿Cuál? Bueno En este momento Yo hago parte Del partido O movimiento Más bien Colombia Humana Estamos varios Precandidatos allí No soy la única También estamos Al interior Organizándonos Para que De nosotros Surja una candidatura Única Incluso Articulado con otros partidos Que hicieron parte Del pacto histórico Para que Definitivamente Haya un solo Candidato O candidata Que lleve las banderas De esa gran alianza Importante Que ya ganó A nivel nacional Precisamente Ese enfoque social Usted estuvo En la Secretaría de Salud Y la propuesta ¿Es más social O más infraestructura Llegada también? Es más social Ya El cemento solo No ha dado Buenos resultados Ya pues Todos sabemos Porque estamos Sobre diagnosticados Que Valledupar Tiene los peores Indicadores en todo En todo A todo nivel Entonces Tenemos que Llevar ese músculo Del estado A cada uno De los sitios Olvidados Especialmente La ruralidad Las veredas Los barrios Que están Decimos en la periferia Que están lejos De las propuestas De ciudad Importantes Y llevar Este contenido social A todas esas bases Desde la educación Desde el trabajo Desde el desarrollo Mismo Del proyecto de vida De nuestros niños Niños y adolescentes Y seguramente Vamos a obtener Resultados importantes Para el desarrollo Colectivo de Valledupar Es decir Usted hace 20 años Que está en esto Trabajando públicamente ¿Está preparada Como dicen En la calle Tiene el cuero duro Para soportar La cantora Que se viene En redes sociales Ahora en campaña Pues lo tengo re duro Porque la escuela Más grande La tuve en pandemia O sea Estuve El año Más difícil De la humanidad Estuve elaborando Como secretaria de salud Donde enfrenté Situaciones de crisis Las peores crisis Que se pueden presentar En ese momento Y que todos Los vivimos Que era una película De terror Porque no sabíamos Incluso si la humanidad Dejan sobrevivir Y tuve la coraza Puesta para enfrentar Y eso Sacarlo adelante Con pocas herramientas Eso sí Con una capacidad De trabajo enorme Y con un amor Por mi ciudad Y creo que esa coraza La tengo bien fuerte Para enfrentar cualquier cosa Si pude superar Una pandemia En lo personal Y en lo administrativo Con el servicio social Que pude En ese momento Brindar a la comunidad Estoy preparada Para cualquier cosa Usted casada Tiene hijos Cuéntenos De esa vida familiar Bueno, sí Tengo un bello hogar Con un hombre Espectacular El mejor hombre del mundo Que me apoya Me comprende En todos estos Estos años Sí Me impulsa A seguir adelante Creen en este sueño De su edad Creen en mi solidaridad Por las otras personas Tengo tres hijos hermosos Uno adolescente De 14 años Y tengo dos niñas De año y medio Con las cuales También estuve El segundo año De mi trabajo Con mi barriga De alto riesgo Dándolo todo Por mi ciudad Trabajé hasta dos días Antes de tener A mis bebés Y pues Sin descanso Por la ciudad Y creo que pues Llegó el momento De que enderecemos esto Lina, quiero agradecerle Este tiempo Aquí en RTA Noticias Gracias por estar con nosotros Gracias a ti Por la invitación Bendiciones Interesión Éxitos Y muchas cosas Maravillosas En tu programa Lina de Armas Aspirante a la Alcaldía De Valledupar Aquí en RTA Noticias En Cosas de la Política Agrogama El motor del campo Aquí en Valledupar En la carrera 11 Número 1941 Llámenos Al 320 565 1310 Agrogama Motobombas Guadañadoras Fumigadoras Motosierras Pica Pasto Todo para el campo En Agrogama El motor del campo Aguardiente Antioqueño Es tanto a las que sea Que si preguntas Toma la vuelta Te respondemos Póngala como quiera Porque si lo que quieres Es fiesta con toda Se le tiene con Antioqueño Tapa Roja Si estás en modo Cabecito sin parar Aguardiente 24 grados Tapa Verde Te acompaña Hasta las 5 de la mañana De una Y si estás en plan Como quieras Quiero Con Antioqueño Sin azúcar Tapa Azul Todo puede pasar Ya sabes La alegría viene en colores Se puede tomar Y se llama Aguardiente Antioqueño Ahora si Media o Miedo Aguardiente Antioqueño Palas que sea En Grupo Clínica Médicos Contamos con múltiples especialidades En las cuales se destacan Cirugía de movimientos anormales Y epilepsia Neurocirugía pediátrica y adulta Cirugía cardiovascular Hemodinamia Hemodinamia estructural Electrofisiología Radiología neurointervencionista Oncología Perinatología de alto riesgo Cirugía pediátrica Cirugía de tórax Cirugía de cabeza y cuello Cirugía plástica reconstructiva Y ortopedia pediátrica y adulto Grupo Clínica Médicos Lo damos todo por la salud De nuestra región No solo la Navidad Nos genera emociones Sino también la llegada De la temporada escolar Nuestras marcas Están listas Con los mejores descuentos Para hacer de este regreso a clases La mejor aventura Respetado ciudadano La Cámara de Comercio de Valledupar Para el Valle del Río César Tiene el gusto de invitarlo Este próximo 23 de marzo A partir de las 9 de la mañana A nuestra rendición de cuentas Vigencia 2022 Dicho evento Será transmitido A través de nuestro canal De YouTube Arroba Ceseba Valledupar Como también Lo realizaremos De manera presencial En el Hotel Sicarare Salón Yuli Se encuentra usted Cordialmente invitado Y para nosotros Es muy importante Su participación Por supuesto Para dar a conocer Toda la gestión Que la Cámara de Comercio Realizó En cumplimiento De sus deberes legales Nuestros canales de atención Ahora más cerca de ti Están al alcance de tu mano Para resolver cualquier duda Sobre nuestro servicio Gases del Caribe Estamos contigo Las Cayenas Últimos apartamentos Para la venta Desde 130 metros cuadrados Ubicados en el barrio Villalba de Valledupar Diagonal a Macro Ven por el tuyo Y aplica tu subsidio Lindos acabados Juegos infantiles Piscina Salón Comunal Las Cayenas Otro proyecto exitoso De constructora Carvajal y Soto Raspa Revancha volvió A Supergiro Cesar Deposita tus raspas No ganadores Con tus datos personales Y podrás participar Por un televisor O una barra de sonido Aplica términos y condiciones Válido del 1 de marzo Al 15 de abril de 2023 Más información En www.supergirocesar.com.co Es las noticias De varios impactos De arma de fuego Fue asesinado Un hombre en el municipio De Chiriguaná Cesar En la mañana de este martes 14 de marzo Fue encontrado El cuerpo sin vida De un hombre identificado Como José del Carmen Baena En la vereda La estación Jurisdicción del municipio De Chiriguaná En el departamento Del Cesar Según las primeras informaciones El cadáver del hombre Fallado por los habitantes Del sector Quienes dieron aviso A las autoridades Sobre este hecho José del Carmen Baena Quien se dedicaba Al oficio De llantero Registró varias heridas Con objeto contundente A la altura de la cabeza Lo que produjo Su muerte Miembros del cuerpo técnico De investigación CTI De la Fiscalía Realizaron el levantamiento Del cadáver Al tiempo Que las autoridades Investigan los móviles Y autores del crimen Capturan en la ciudad De Valledupar A un hombre Que había robado Una motocicleta Y un celular Uniformados De la Policía Nacional Lograron la captura En las últimas horas De un hombre Identificado como Giovanni Cartagena Quien deberá responder Por los delitos De porte ilegal De armas de fuego Y hurto agravado La captura Se dio en el barrio Tobías Nasa Tras el llamado De la comunidad Quienes tenían Retenido al hombre Que intimidó Con un arma de fuego A un ciudadano El presunto responsable Además le había hurtado Un teléfono celular Y una motocicleta Marca Bayat De la línea Boxer Color negro A un ciudadano En dicho sector En medio de la aprehensión La policía Le halló en su poder Un arma de fuego Tipo pistola Con dos cartuchos Para el uso de la misma Entre los objetos También le encontraron Un celular Que había hurtado Y la motocicleta Por lo anterior El sujeto fue trasladado Hasta las instalaciones De la URI Donde deberá responder Por el hecho Antes mencionado Asimismo El hombre de 22 años Fue dejado A disposición De la Fiscalía Gas natural Para varias veredas En el municipio De La Gloria Cesar Hacemos conexión Regional Con Vladimir Muchas gracias Eduardo A usted Y a todos los televidentes De RTA Noticias Hoy estamos En el municipio De La Gloria A las orillas Del río grande De La Magdalena Pues hicimos Un recorrido Por varias veredas Y corregimientos Que se verán beneficiados Con el gas domiciliario Son aproximadamente 200 familias Que contarán Con este servicio En pocos días Que iniciarán Las obras Donde se van a beneficiar Alrededor de unas 90 95 familias Principalmente En el barrio Primero de Diciembre Pero a la vez En unas viviendas Que están dispersas En el mismo corregimiento Y que también Vamos a llevar Ese beneficio Llevar gas Totalmente gratuito A ese A ese corregimiento Al igual En el corregimiento De Molina Y la vereda Las Puntas Vamos a llevar Gas licuado De petróleo También Para esas Familias Que se van a beneficiar En la vereda Las Puntas 29 familias En el corregimiento De Molina 51 familias Van a ser beneficiadas Con este Servicio Que tanto lo necesita Para RTA Noticias Desde el municipio De La Gloria Les informó Vladimir Mier Después de una tarea Articulada En la ciudad De Valledupar Sembraron 150 árboles 150 árboles Nativos De la región Del Cesar Y Maderables Fueron sembrados En el humedal Sicarario Ubicado En el parque De la leyenda Vallenata De Valledupar Por parte Del equipo FE En Colombia Del batallón De acción Integral Y desarrollo Número 1 Y batallón De ingenieros Número 70 En articulación Con la empresa Comatsu Colombia ¿Por qué este árbol Es tan útil Para nosotros? Porque nos da oxígeno Este nos da Una buena sombra Que es la que nosotros Estamos aprovechando Cuidemos el medio ambiente Que el medio ambiente También nos cuida a nosotros Esta actividad Se realizó Con el propósito De seguir contribuyendo A la sostenibilidad ambiental Y a la conservación De la flora Y fauna En la región Vivimos a hacer Una reforestación De 150 Especies nativas Que son fundamentales Para salvaguardar La fauna La flora Y el agua En el barrio Chiriquí de Valledupar Exactamente en la carrera 7A Con calles 71 Los habitantes Reportan el rebosamiento De un pozo De inspección Que desde hace varios días Emana aguas Putrefactas Las cuales se estancan En sus viviendas Ocasionando problemas De salud pública De acuerdo con los moradores Varias viviendas Del sector No cuentan Con sistema De alcantarillado Lo que ocasionó Que los propietarios Se conectaran De manera indebida A la alcantarilla Que está disponible Lo que generaría Este problema Los habitantes De la comuna 3 Cansados de esta situación Le exigen A la empresa En Dupar Que respondan Los derechos De petición Que han enviado Con anterioridad A la entidad En busca De una revisión Técnica Y solución Para el desagüe Correspondiente El representante A la Cámara Por el Departamento Del Cesar Eliezer Salazar Logró Tumbar un artículo En el Plan Nacional de Desarrollo El representante A la Cámara Eliezer Salazar Logró Que el artículo 186 Incluido en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 Radicado por el Gobierno Nacional Fuera eliminado Dicho apartado Buscaba la prohibición De minería De gran escala A cielo abierto Para carbón térmico Con el fin De avanzar En la trayectoria De descarbonización De los sectores mineros Ante esta posibilidad Salazar López Inició la tarea De que este artículo Por lo menos Excluyera la mina De Prodeco En el Cesar Teniendo en cuenta La fuente de empleo Tan importante Que esta significa Para muchos habitantes De este departamento Prodeco es una mina Que venía en explotación Y que llegó al 40% Significa que el 60% Del carbón Está ahí Con todas las instalaciones Valdría la pena Que se revise Y no dejar incluido La prohibición Para Prodeco Que ya es una mina Actuante Que está lista Para que la explote Cualquier empresa A nivel internacional Para el congresista Cesarense Es un gran logro Teniendo en cuenta Que el Cesar Es uno de los departamentos Que aporta La mayoría De la producción Del carbón Del país Y por consiguiente También genera tranquilidad A muchas familias Que dependen Económicamente De esta actividad Y quienes En meses anteriores Salieron a protestar En contra De este plan De gobierno Nacional Es oficial Arturo Reyes Salió del Junior De Barranquilla Los malos resultados No lo avalaron Después de haber Llegado a un acuerdo Con los directivos Del club Arturo Reyes Dejó de ser El entrenador Del Junior De Barranquilla La noticia Fue oficializada Por el equipo Barranquillero A través de un Comunicado de prensa Publicado en sus Redes sociales La mañana De este martes 14 de marzo Junior cayó En el Metropolitano Ante Envigado Uno por dos El pasado fin de semana Y es el último En la tabla De posiciones Con seis puntos Lo que se convirtió En detonante Para que el estratega Fuera apartado De su cargo Las directivas Del club currambero Estudian varios Nombres de estrategas Para que tome Las riendas De este proyecto Futbolístico Replegado de figuras De la talla De Juan Fernando Quintero Carlos Baca Sebastián Viera Luis Sierra Entre otros Pero que aún No convence A sus aficionados Por el nivel Mostrado dentro Del terreno de juego Junior fue eliminado Del único Certamen Internacional En el que estaba De manos De Tolima Quien lo venció En la copa Sudamericana Por ahora Luis Grau Asumió como Director técnico Encargado A Rey Muerto Reimpuesto Hoy se ha oficializado La salida De Arturo Reyes Como lo habíamos Referenciado En la nota Anterior Además Hoy se ha sabido Ya que el nuevo técnico Del cuadro Junior de Barranquilla Será Hernán Darío El Bolillo Gómez Con mucha experiencia En el fútbol De nuestro país Últimamente Estuvo en el Atlético Bucaramanga Con ya 67 años De edad Llega a ponerse Al servicio De las tortas Del Junior de Barranquilla Un equipo que no da pie Con bola Y la cuestión A mi parecer A mi juicio No es de estratega No es de técnico Hoy Junior cuenta Con una de las mejores Nóminas del país Si no es la mejor Pero como equipo No ha logrado Encajar En los últimos años Han pasado ya Ocho técnicos Por el cuadro Curranbero Sin ver Ningún éxito El que más Llegó lejos Fue Julio Avelino Cometaña Cuando perdió La semifinal De la Copa Sudamericana Y la final mejor De la Copa Sudamericana Y en ese torneo Logró quedarse Con el título De la Liga De nuestro país Una pausa Para comerciales Ya regresamos Con más información Agro Gama El motor del campo Aquí en Valledupar En la carrera 11 Número 1941 Llámenos al 320 565 1310 Agro Gama Motobombas Guadañadoras Fumigadoras Motosierras Picapastos Todo para el campo En Agro Gama El motor del campo Agu Cesar Trabaja diariamente Por el fortalecimiento De la educación pública Preparando a las nuevas Generaciones de cesarenses Gracias A nuestros docentes Adu Cesar Vela por la defensa De los docentes Estimado comerciante Y empresario Del departamento Del Cesar Queremos invitarte A realizar la renovación De tus registros públicos Hasta el 31 de marzo Del 2023 De igual manera Invitarte a hacer El trámite Del registro único De proponentes Hasta el 10 de abril Del presente año Conoce los beneficios De ser formal Aquí te los contamos Clínica Erasmo Somos pioneros En servicio especializado En traumatología integral En toda la región Asistencia con la más alta tecnología Nos caracteriza El cuidado humano Contamos con hospitalización Unidad de cuidados intensivos Polivalente Imagenología Laboratorio clínico Las 24 horas Y cirugía Transporte asistencial Básico y medicalizado Visita nuestro centro estratégico Con servicio ambulatorio Para terapia física Y consulta médica especializada Clínica Erasmo Cada paciente Es diferente Nuestra clínica También En supermercados Mi futuro Dedicamos nuestros esfuerzos A brindarte La mejor experiencia Trabajamos de la mano Con nuestros aliados Comerciales Para ofrecerte Novedad Variedad Atención personalizada Y los precios Más bajos De la canasta familiar Supermercados Mi futuro Mucho más Para todos Oftalmo Piñeres Es una clínica Especializada En oftalmología Apoyada con un talento humano Con alto conocimiento Y avanzada tecnología Ofrece la superpromoción A mujeres de todas las edades 50% de descuento En estudio de tomografía Paquimetría Y campo visual Reserva tu cita Al call center 605-589-4044 Oftalmo Piñeres Clínica oftalmológica Retina y Vitrio Necesitas dinero en efectivo Llegó a Valledupar Compraventa la leyenda Compramos compacto de retroventa Recibimos abonos al capital Servicio las 24 horas Recuerda Compraventa la leyenda Es su mejor aliada Carrera novena 16 a 10 Teléfono 6562-3140 Compraventa la leyenda Gran promoción de oro De 18 kilates Sistema Cardenal Sistema Cardenal Presenta Las emisoras del Sistema Cardenal En las bandas AM y FM Ubicadas en cada una de las capitales Y ciudades intermedias De los departamentos de nuestra costa Con nuestras frecuencias Cubrimos la ruta sentimental De los compositores De la música vallenata Nuestra señal La pueden recibir los oyentes En cualquier lugar del mundo Para las aplicaciones de Tunein Radio Y Radio Garden Sistema Cardenal La Bionovela de Leandro Díaz Logró nueve nominaciones A los premios TV y Novela La Bionovela de Leandro Díaz Del Canal RCN Se llevó 11 nominaciones En los premios que resaltan La creatividad Calidad Originalidad Y excelencia De las producciones audiovisuales En las regiones de Colombia Los nominados son seleccionados Por un comité técnico Conformado por expertos De la industria En el país Sus nominaciones fueron Mejor actor protagónico Actor revelación Mejor ficción De larga duración Producción favorita Del público Mejor actriz De reparto Mejor talento infantil Mejor editor Mejor fotografía Mejor director De arte Mejor director musical Talento favorito Del público Silvestre Dangón El cantante vallenato Que le dio vida A Leandro Díaz Fue nominado Como mejor actor Protagónico Y el actor revelación Del año Por su actuación En esta historia Que cautivó El corazón De los colombianos En el marco Del Festival Internacional De Cine De Cartagena De Indias Se llevará a cabo Una nueva edición De los premios India Catalina La edición 39 De los galardonados De la televisión En Colombia Se celebrará El próximo 26 de marzo Juventud Y mucha visión Características Que destacan Al presidente De Equipo Azul Alinson González Conocido Como Tite Hoyos Sus inicios En Equipo Azul Los hizo como delegado Del club Después Ascendió a gerente Y hoy por hoy Es el presidente Del conjunto Que en 2022 Ocupó el segundo lugar Del campeonato De la primera C Alinson González Conocido como Tite Hoyos Es la persona Que está detrás De la labor administrativa Que viene realizando Equipo Azul Ha sido un proceso Muy bonito Sabes que La reestructuración social En la que nosotros Hemos trabajado Recuperando muchachos Que de pronto En algún momento Tuvieron de pronto Problemas sociales Valga la redundancia Algunos muchachos Que tuvieron de pronto Problemas judiciales Problemas incluso De drogadicción De algunas adiciones Entonces Hemos trabajado De una manera Muy bonita En conjunto Con estos muchachos Y hemos logrado Hacer un trabajo Positivo También en lo deportivo Que obviamente Es el objetivo principal La estructura Que muestra El conjunto Valduvarense Es de alto nivel Al estilo De los clubes Del fútbol Profesional colombiano Presentaciones De técnicos De la nómina De la indumentaria Manejo impecable De las redes sociales Y logística Todo ello Se hace bajo La responsabilidad De un joven Apasionado Por lo que hace Trabajamos en conjunto Con todo el cuerpo Administrativo Del equipo Y el cuerpo técnico Sin embargo Hay que resaltar Que he sido Una persona Completamente apasionada Por este proyecto He sido una persona Que desde el principio Dije que había que Marcar una diferencia Había que marcar Un punto y aparte O marcar La historia Del fútbol aficionado En el departamento En dos Y empezamos a trabajar Con equipo azul Dándole todo el color Profesional posible Que los muchachos Tuvieran todas las herramientas Alinson Resalta que el trabajo Que ha venido realizando Es liderado por él Junto a un equipo Administrativo De alta caridad La gente Viera los entrenamientos De equipo azul Y notara la diferencia En cuanto a La preparación De los jugadores En cuanto al Al contenido A las herramientas De trabajo Entonces Hemos sido Un grupo Que se ha Que se ha consolidado A través de la base Y a través De un trabajo Lleno de De ganas Llenos de esfuerzos Llenos de querer ver A los muchachos Salir adelante El presidente De equipo azul Es un administrador De empresas Especialista En alta gerencia Con diplomado En gestión deportiva Y cursa en estos momentos Una especialización En tributación Es defensor del deporte En especial del fútbol Y con sus ideas De trabajo Anhela que mejoren Las condiciones De los equipos En el departamento Y que el Cesar Vuelva a ser competitivo A nivel nacional Quiero que los muchachos Los conozcan Quiero que conozcan Al equipo Quiero que los muchachos Salgan adelante No queremos que Que toda esta camada De jugadores Buenísimos Que tenemos En el departamento Incluyendo a los De los otros equipos Se queden Sin de pronto Tener una oportunidad Entonces Ha sido un proceso Muy bonito Los muchachos Han sido Recíprocos Con el trabajo Que nosotros Hemos hecho Se entrenan Muy bien Están muy agradecidos Con el proyecto Y bueno Yo creo que los resultados Han hablado Por sí solos Sueña con ganar El título Del campeonato De la primera C En esta temporada Y que equipo azul Continúe contribuyendo A que los jóvenes Futbolistas De Valledupar Y el Cesar Den el salto Al fútbol Profesional colombiano Como es el caso De Sarami Rodríguez Junior Jiménez Y Juan Arrieta Se ha conocido La nómina De jugadores Que convocó El profesor Néstor Lorenzo Para los partidos Amistosos De la selección Colombia Se disputarán A finales De este mes de marzo Este lunes 13 de marzo El técnico De la selección Colombia Néstor Lorenzo Dio a conocer Su lista De convocados Para los duelos Amistosos Ante Corea del Sur Y Japón El 24 y 28 de marzo Respectivamente En total Son 25 futbolistas Que integran La convocatoria Donde se destacan Los veteranos James Rodríguez Y Radamel Falcao García Sin embargo Con la ausencia De Juan Guillermo Cuadrado Quien es uno De los pocos Colombianos Que viene jugando En un equipo De primer nivel Como Juventus De esta manera La lista quedó así Alexis Pérez Álvaro Montero Camilo Vargas Carlos Cuesta Daniel Muñoz Davinson Sánchez David Machado Davis Vázquez Diego Baloyes Dylan Borrero Radamel Falcao García James Rodríguez Jefferson Lerman John Arias John Jader Durán John Lucumín Juan David Mosquera Juan Fernando Quintero Johan Carbonero Johan Mojica Jorge Carrascal Kevin Castaño Mateo Uribe Nelson Palacio Rafael Santos Borré Así de esta manera Llegamos al final De las informaciones En RTA Noticias Mañana volveremos Con más información Buenas noches timelines ¿Y qué vas? ¿Y qué vas? ц